hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de bakugan defender of core déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle click en botón me gusta y suscríbete si la primera vez he hallado una trampa bakugan creo que es especial ya tenemos abrasión una trampa para maxus dragon y solamente nos falta una sola trampa y ya en el episodio anterior la batalla fue un poquito más fácil en comparación con la del el episodio hace dos episodios la batalla contra link y bolt fue bastante intensa fue bastante difícil he perdido aunque no lo crean he perdido una y otra y otra vez hasta que finalmente lo logré en cambio con la de la batalla contra mylin y shadow pro resulta que no fue tan difícil los vencí así como así y ahora sin más preámbulos vamos a continuar con la siguiente misión y eso en los eeuu en el centro urbano y nos encontramos a gus gus basta ya basta ya de hablar prepárate para luchar así no se enfrenta a migra no hace buen papel aquí aquí hay aquí hay cristales vexos de pyrus heios subterra y darcus y los oponentes son subterra por ende vamos a comenzar con el heios aunque si por qué no ellos podrían en vez de desventa con un darcus bueno pyrus no tengo pyrus entonces lo mejor es colocar un aquos voy a probar aquos a dual elfin aquos si colocara un bakugan heios estaría en vez de desventaja con un cristal vexos darcus y algo así por el estilo si colocara un bakugan darcus pudiera tener ventaja con el cristal heios pero una vez ventaja con el cristal pyrus pyrus no tengo por ende coloque el fin aquos y ahora voy a colocar un cristal vexos un cristal vexos heios un poco confuso lo sé pero vamos a darle vamos a ver si el fin puede lidiar con esos bakugan repito que podría haber escogido a nemus pero podría ser en desventaja con un cristal darcus y el fin podre y el fin no tiene desventaja en esas batallas no hay ventus y ahora vamos a luchar de un solo tiro vaya que débiles son débiles en verdad los disparos son poderosos vaya vaya con los disparos con los oponentes tan débiles listo listo y nos enfrentamos a vulcan subterra ah olvidé colocarle otra carta de poder si si bueno vulcan resiste más que las trampadas bakugan eso es lo que hacemos es lo que hacemos es interesante ahora si ups y ahora y toma lucha terminada lucha terminada y si hemos ganado la batalla y si hemos ganado la batalla vaya ese disparo del fin fue bastante impresionante creer 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 que ya lo tenía solo nos falta espectra y solamente nos falta derrotar a espectra ese era el último lo lo logramos lo logramos lo logramos lo logramos adiós a los cristales para siempre mirad allí está la entrada subterránea que os decía espera y verás espectra espera y verás espectra vamos a por ti y eso es todo por hoy si les gustó pueden darle click en el botón me gusta acá abajo si es la primera vez que ves uno de mis vídeos suscríbete subo vídeos todos los días de acuerdo con el horario en mi canal antes de despedirme voy a enviarles saludos a garby7na miguel alejandro historias de terror con un coguely juan topo amv emma y soulblaze muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego